Música Bienvenidos a Noticias del Agro, soy Yileni González Cediel y ya estamos listos para recorrer las informaciones más destacadas del sector agropecuario, pero antes, conozcamos nuestros titulares. Música FAO anuncia conferencia regional para América Latina y el Caribe. Revisan acuerdo comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú. En Colombia tratan de evitar contagios del virus aviar en la frontera con Venezuela. Perú y Australia firmaron un tratado de libre comercio. Zagarpa promueve exportación de productos orgánicos mexicanos. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. La FAO realiza su conferencia anual regional para América Latina y el Caribe durante el mes de marzo. En el encuentro, los temas centrales serán erradicar el hambre, el sobrepeso y la obesidad, acabar con la pobreza rural e impulsar una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático. Según la FAO, los grandes desafíos que enfrentan giran en torno al aumento del hambre y la epidemia de la obesidad en América Latina. Además, expresan su preocupación por la amenaza que representa el cambio climático para la agricultura y millones de habitantes rurales que viven en extrema pobreza. La reunión de la ONU con los países de América Latina y el Caribe se realizará en Jamaica desde el 5 al 8 de marzo. El representante regional de la FAO, Julio Verdegué, aseguró que la conferencia este año no podría ocurrir en un momento más álgido. Por primera vez en dos décadas, el hambre creció en la región, mientras que la obesidad y sus principales enfermedades asociadas se han convertido en la primera causa de muerte de múltiples países. Con la finalidad de conmemorar el quinto aniversario del Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Colombia y Perú, una delegación de miembros del Parlamento Europeo está revisando la implementación del texto y sus resultados. Veamos. El año pasado, el comercio entre Perú y los Estados Unidos se incrementó a unos 10.000 millones de dólares, de los cuales 6.000 millones de dólares correspondieron a las exportaciones peruanas, esto según información suministrada por el embajador de la Unión Europea en Perú, Diego Mellado. Los productores de superalimentos del Perú, productos autóctonos y altamente nutritivos como la quinoa, el aguacate haz y los arándanos, se han alzado como grandes ganadores en estos cinco primeros años del Acuerdo de Libre Comercio entre la nación andina con la Unión Europea. El Instituto Colombiano Agropecuario implementó medidas para evitar el contagio del virus aviar de alta virulencia denominado Newcastle, en el departamento de Guainí, fronterizo con Venezuela. Aquí los detalles. La enfermedad de Newcastle es altamente contagiosa, afecta tanto a aves domésticas como silvestres. La padecen en su mayoría las aves de corral debido a su alta susceptibilidad y a las posibilidades de impacto severo que una epidemia causa en la industria avícola. Funcionarios del ICA en Colombia se reunieron con avicultores de la región en la capital del departamento, Puerto Inírida para exponer las pautas de reconocimiento y prevención de la enfermedad e identificar así sus signos físicos y clínicos en las aves. Además, el Instituto instaló puestos de control en el aeropuerto de la localidad para verificar el cumplimiento de los requisitos de vacunación de las aves. Y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México promueve la asistencia de productores y agroempresarios a la Feria Internacional Biofax que se realiza en Alemania, con la finalidad de promocionar los productos orgánicos que se cosechan en la nación azteca. Esta feria está considerada como la más importante de este tipo a nivel mundial. México apuesta por impulsar el posicionamiento de los productos en nichos internacionales como parte de la estrategia de diversificación de mercados. Así lo aseguró el Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Zagarpa, Raúl Urteaga Trani. El funcionario federal informó que este año la feria Biofax espera una asistencia de más de 50.000 visitantes entre compradores, vendedores y público en general proveniente de 130 países. En esta edición, México cuenta con un pabellón donde se exhibirán productos como aceite, semilla de ajonjolí, aloe vera, chile habanero, helados, mermeladas, semilla de chía, garbanzo, frijol, jugo de nopal y de naranja, entre otros. En otras noticias, investigadores españoles aseguran que el número de insectos polinizadores y su diversidad es mayor en los campos de cultivo de tamaño pequeño, de forma irregular y con más delimitaciones. Científicos del Centro de Recursos Ecológicos y Aplicaciones Forestales y el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña estudiaron campos agrícolas de Francia, Alemania, Reino Unido y Cataluña y concluyeron que fomentar los márgenes entre cultivos es vital para la supervivencia de los insectos polinizadores. El estudio también demuestra que los polinizadores utilizan los márgenes entre campos como autopistas o corredores por donde viajar y buscar refugio, por lo que la tendencia de hacer campos de cultivo cada vez más grande está poniendo en peligro las poblaciones de insectos polinizadores y su capacidad de polinizar los cultivos. Cerramos este bloque con información de Inglaterra, ya que científicos de la Universidad de Cambridge descubrieron una serie de genes en las plantas involucrados con la formación de cloroplastos que también tienen un gran efecto en la respuesta de las plantas a altas temperaturas, lo que evidencia que estos seres vivos también sienten calor. El reporte, aquí. Al juntar estas dos piezas del rompecabezas, su descubrimiento de que los genes de los cloroplastos estaban relacionados con la respuesta al estrés calórico y que las plantas responden mejor al estrés térmico durante el día, los investigadores señalaron que el cloroplasto está involucrado en proteger la planta del calor. Determinaron además que hay una señal enviada desde el cloroplasto en respuesta a la luz que luego activa la expresión génica en el núcleo para que la planta sea resistente al estrés por calor. El cloroplasto es un orgánulo de las células vegetales y de las algas que contiene la clorofila y en el que se realiza la fotosíntesis. Este transmite señales al núcleo de la planta que activa el gen de expresión que posiblemente activa también la respuesta de la misma ante las altas temperaturas. Es momento de hacer una pausa en Noticias del Agro. Recuerden que estas y otras informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestra página web www.agrotendencia.tv En Venezuela, veterinarios hacen esfuerzos para la recuperación del caballo criollo. ¡Gracias!